Mi nombre es Juanita, Juana Salazar, mi negocio se llama Nona Cake, sabor con tradición. La tradición es por parte de mi abuelo, que él era maestro repostero, mi mamá igual, de ellos no aprendí. Tengo rato trabajando, haciendo pasteles, desde que yo me acuerdo, pero siempre he trabajado para otras empresas. Y tenía mi negocio, pero nunca dejé yo de trabajar. Entonces, pues aquí en Talitacumi tuve ayuda psicológica, que ocupaba mucho. Tuve un curso sobre negocios, de cómo emprenderlo, entonces lo financié con lo que yo ya tenía. Y de ahí, pues ya dejé mi empleo y de lleno me metí a lo que era mi negocio. ¿Qué tan difícil fue decidirse a dejar la seguridad, la tranquilidad de un trabajo con alguien más y emprender su propia empresa? Fue difícil tomar la decisión, bien difícil. Por la inseguridad de que no iba a poder solventar todos mis gastos con mi negocio. Entonces, como le digo, yo ya lo manejaba, lo manejaba, pero nunca dejé mi trabajo. Se compensaban mis gastos. ¿Qué fue lo que la animó a dar ese paso? No me gustaba trabajar como empleada, para nada. Para nada. Siempre quise tener mi negocio. Siempre. Entonces, sí, por ahí iba. ¿Cuál cree que ha sido el beneficio más concreto, aparte de eso, de haberse unido a este grupo? Me dieron seguridad. Yo creo que si no hubiera llegado a la asociación, hubiera seguido igual. O sea, con mi empleo y con parte de mi negocio. Y así me lo hubiera pasado. Pero no, creo que ahí aprendí que yo podía hacerlo. Yo creo que en este país hay mucha gente que mejor opta por la informalidad. Es mejor poner un puesto en la esquina o afuera con un carro, con una hielera. Y mucha gente termina teniendo una experiencia exitosa. Porque no se puede explicar uno de otra forma que los ve durante años ahí. ¿Por qué optar por esto? Tiene más requisitos, ¿no? Sí, tiene más requisitos, pero pienso en crecer. No quiero quedarme en estar vendiendo pasteles en mi casa. Quiero crecer, tengo hijos. Así que quiero algo también para mis hijos. Y pues, para allá vamos con la edad. Entonces, quiero algo para mi futuro también. ¿Tiene como año y medio, me dijo? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Ya tiene alguna utilidad, alguna ganancia? Sí, sí, sí lo tengo. ¿Y cuáles son sus sueños? Eventualmente, ¿cómo se ve en el mejor escenario en su caso? Con un negocio más grande, donde pueda darle apoyo a mis hijos también. Quiero hacer un negocio familiar, para apoyar a mis papás y apoyar a mis hijos. Quiero un local y quiero seguir aprendiendo. Quiero seguir metiendo más producto, pero tengo que aprender más. Y quiero enseñar a mis hijos a que lo hagan también. Que yo sé que cada uno va a tener su carrera, pero quiero que tengan un apoyo extra. Hoy promueven mucho los créditos, los apoyos económicos para casos como el suyo o como cualquier otra. ¿Le han dado algún tipo de apoyo? ¿Ya? ¿Has solicitado? Ya, ya lo tengo. Me lo acaban de dar hace poco. Compré materia prima. Ya batalló menos. ¿Sí son convenientes? La gente luego a veces le da miedo porque dicen... Y luego yo veo también que la gente tiene muchos requisitos. No. No. Fue muy fácil. Fue muy fácil hacer todo el trámite. Fue con tiempo. No tanto. Fue como un mes y medio. Si acaso dos meses fue. Sí, pero dentro de todo no me desesperé porque yo seguía trabajando con lo que yo ya tenía. De su parte, de lo que usted empezó por iniciativa propia. Sí. Entonces ya cuando me dieron el préstamo, lo que pasó fue que se me hizo más fácil porque ya no tenía que ir a comprar por mínimas cantidades. Ya fui y me surtí a mayoreo. Entonces ya cualquier producto que me piden al momento, yo sé que se los puedo hacer. Hoy, ¿cómo se puede poner en contacto la gente con usted o cómo promueve su negocio? Tenemos la página en Facebook. ¿Cuál es? Para que la gente lo... Nona Cake. Nona Cake. El eslogan es Sabor con Tradición. ¿Qué le diría a la gente? ¿Se debe acercar a esta o a otras asociaciones de este tipo? Sí, no porque den apoyo económico únicamente, sino porque hay mucho apoyo psicológico más que nada. Sí, porque hay muchas personas, habemos muchas personas, que no creemos que podemos hacer las cosas. Sí. Entonces, a lo mejor necesitas que alguien más te lo diga para creer y hacerlo. Ante la imperiosa necesidad de asegurar el abasto de agua en el Estado por los próximos años, se propuso una nueva ley de aguas. En Baja California, la gente manda. Y el gobierno sensible al sentir ciudadano abrogó la recién creada ley. Con esta acción, permanece la anterior ley del agua estatal sin sufrir modificación alguna. Sigamos trabajando juntos, haciendo de Baja California una tierra de oportunidades.